Por mis hijos y el recuerdo de mis ancestros, hago este juramento ante las leyes de mi país. Doy fe pública de este compromiso ante ustedes ciudadanos y ciudadanas y los beneficiarios de programas sociales. Yo, Xochitl Galvez, cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos, no se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más, los voy a incrementar la pensión de adultos mayores empezará a los 60 años.